Si te pones ruda yo, te voy a azotar, si te pones ruda yo, te haré su lugar. Sacude mami sacude, esto es pa guayarlo hasta que lo sube, sacude mami sacude, sacude mami sacude, sacude mami sacude, que te voy a hacer. El conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito. El conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito. Esto va a ser tan milito, no me importa que yo sea gordito, soy corrigido grande y también para los chiquitos, mami dale duro a los que aprendo este moquito, Lulita loquita que le dejo con la tinta Sacaquilla, pucha para el que vaya a esta corinia En el medio de la pista, todo a perdida Que te lo vayas, tú vayas, tú vayas y tú pilla Vivian, te viste con pieza y el concepto se paquilla Sacaquilla, mami, sacaquilla Sacaquilla, mami, sacaquilla Sacaquilla, mami, sacaquilla ¿Qué te voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito Ay, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito No se hace oscura, deja que lo bailes, todo lo conjura Yo estoy preparado, yo tengo la herradura Vamos bailadito, prueba que piso basura Esta es la melaza de la pura aventura Cuéntate conmigo, te quiero ver bailando Como el conejito ¡Despérate, hijita! El conejito, el conejito, el conejito 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 Ay, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito Sacude, mami, sacude Esto es pa' bailarlo hasta que lo sube Sacude, mami, sacude Esto es pa' bailarlo hasta que lo sube Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude Sacude, mami, sacude ¿Qué te voy a hacer? Mami, para que yo te quiero ver 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 Mómetro de hito Toma, Joan y Onil Los verdaderos Mercenario Sosa Debo Gracias por ver el video